Hey que tal amigos yo soy tu amigo el payaso pillito show y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy te voy a estar respondiendo varias preguntas que me hicieron en mis redes sociales Asi que si dejaste una en mi facebook, en mi insta, en mi twitter Aqui esta la respuesta Yo soy tu amigo el payaso pillito show y aqui comienza la magia Vamos ya Y pues bueno aqui tenemos las preguntas, vamos a empezar con facebook, con insta y unas que estaban en twitter Pero que las copie y las pase, bueno las tengo todas acomodadas Y bueno, primero me dicen si eres payaso o le haces a la payasada Se puede decir que soy payaso y también le hago a la payasada, esa es una de las preguntas mas tontas que me han hecho en mi vida O como siempre que voy caminando, ah no seas payaso, no se porque la gente es asi Cuales serian las primeras 10 cosas que harias si llegaras a 500 mil suscriptores Asumecha a 500 mil suscriptores seria un buen eh Pero bueno una de las principales cosas que haria Obviamente muchos ya saben y o mas bien todos saben que youtube paga por tus videos Ah caray, eso si me interesa Lo principal seria arreglar mi casa Como ahorita la tengo de lamina, me gustaria ponerle su losa Y yo soy amante de los bochos, no se porque pero me gustan mucho los bochos Osea puedo ver un lamborghini, me gusta pero creo que le iria mas a un bocho O tal vez igual un bocho, un bochorgini Me gustan mucho los bochitos, entonces me gustaria comprarme mi bochito Para poder moverme a los eventos y asi Otra de las cosas que haria seria ir a los hospitales a ver a los enfermos Y si puedo ayudarles con algo economico, me gustaria darles algo economico Comida a sus familiares Muchos proyectos, pero obviamente se me hacen dificil Porque ahorita en este momento de pandemia no tengo los medios No tengo dinero tampoco para ir Pero pues si es una de las cosas que me gustaria hacer Que ya lo he hecho aunque mi canal no monetice ¿Para que te digo que no se sienten? Otra de las preguntas que me ponen en Instagram Vamos a ver aquí en mi Insta me ponen ¿Por qué en Instagram tienes Eh... Ah ya la perdí Ah doctor actualices ¿Por qué en Instagram tienes 1160 seguidores? En TikTok tienes mas de 2000 Y tu canal de Youtube no crece Y tu canal de Youtube no crece Y tu canal de Youtube no crece Es una muy buena pregunta la verdad Y no se que contestarte No se, será porque mi canal es nuevo Y bueno no tan nuevo Lo hice hace como año y medio Más o menos dos años tiene Por ahí así Como año y medio Este canal tiene creado Bueno de creación como cinco años Pero hace poco empecé a crear contenido Constantemente Entonces por eso yo creo que no ha crecido mucho Como mis otras redes sociales Que Instagram la tengo casi casi Desde que salió Instagram O sea desde hace como unos Cinco o seis años tal vez Y pues TikTok Se me disparó con un video Que se me hizo viral También es muy fácil de crecer en TikTok Yo creo que si tu te haces un TikTok Para mañana ya tienes Diez seguidores Para pasado 15 20 En fin vas creciendo Y pues bueno Ahora vamos para Twitter Aquí en Twitter me hicieron un buen de preguntas O bueno Solo comentó una persona Pero me dejó una cadena de preguntas De esas cadenas famosísimas por WhatsApp ¿A quién le dijiste por última vez te amo? ¿A mi hija? Le dije por última vez te amo Ay el amor Eres inseguro Si soy muy inseguro Soy muy muy inseguro Me ha costado mucho trabajo Para ahorita crear videos Porque pues como ahorita estoy aquí En mi cuarto Pues nada más estoy yo Con la cámara Mi esposa y mi hija Pero cuando voy en la calle O así llevo la cámara Y se me queda A mí no sé Soy muy inseguro para hablar A pesar de que soy una figura pública Que hago shows para miles de personas Para cientos Para diez Quince personas Pero sí soy muy inseguro Y más ahorita Con el problema Vean Más ahorita Con el problema De mis dientes Que como están rotos Yo soy muy inseguro Para sonreír Para hablar Pero bueno Aquí en cámara No me importa Entonces nos van a comentar Los haters Chimuelo O así Cosas que me han dicho ya ¿Cuál es el estado De tu relación? Esta tampoco No la entendí mucho Pero bueno El estado de mi relación Es Hidalgo Se mamó ¿Cómo quieres morir? A mí me gustaría morir al instante En algún accidente O de grande Pero me gustaría morir al instante No me gustaría así Como que el sufrimiento Como que te llevan al hospital Y tu familia está gastando mucho dinero Y quieres salvarte O sea No A mí me gustaría morir al instante Que no hubiera mucho sufrimiento Pero bueno Cada quien No puede decidir uno Cómo quiere morir ¿Va? ¿Qué comiste por última vez? Por última vez Me comí una rica sopa Que Muchos van a decir Sopa No manches Como sopa Sí pero es que Yo como me la he pasado Ahorita trabajando En lo del internet Y en edición De videos Comemos mucho En la calle Gorditas Tlacoyos Tortas He estado comiendo muy seco Y desde cuando Traía antojos De algo así Con caldito Algo sabrosito Así con caldo Más chido Más caserito Y bueno Hoy se me hizo Que comerme una rica sopa ¿Jugaste algún deporte? La verdad soy muy malo Para los deportes Tengo dos pisos izquierdos Como muchos para bailar No me gusta el fútbol Pero si lo juego Obviamente Si me pongo a correr Ahí como loco Tras la pelota Aunque no sé A veces Ni qué portería Es la mía Pero Bueno No me gusta tanto No he jugado Un deporte Así como tal Ya de Al cien por ciento ¿Te muerde las uñas? No, no me gusta Me da asco Y también me da asco Cuando alguien se las muerde O cuando alguien No trae uñas Se ve Se ve ¿Cuándo fue tu última Pelá física? Hace como Tres, cuatro años En un semáforo Porque un señor Iba en su carro Y le aventó el carro A mi hermanito Porque bueno A veces Como muchos saben Yo trabajaba en los semáforos Y hacía malabares Entonces este señor Se la aventó a mi hermano Y mi mamá Nada más le dijo Cuidado El señor iba No sé Ebrio O no sé Se bajó la esposa Empezando a pelear Con mi mamá Y yo me metí A defender a mi mamá El señor me agarró Me empujó Y pues de ahí Se armó la bronca Nos agarramos a trancas Hasta que llegaron La patrulla Y nos llevaron A los separos ¿Te gusta alguien? Si me gusta alguien Mi esposa Y Y bueno No sé Si te refieres A alguien A algún artista Porque pues me gustan Bueno ¿Alguna vez Te has quedado despierto 48 horas? Si Cuando falleció mi papá Me quedé despierto El día que falleció Fue un miércoles Bueno Sería Pues Estaba despierto Obviamente Esa noche Me quedé toda la noche En la funeraria Al otro día Y en la noche Que lo llevaron Yo creo que fueron Más de 48 horas Despierto ¿Odias a alguien En este momento? No No es bueno Odiar a nadie Aunque si he tenido Unos disgustos Con personas Pero nunca me ha llegado A Así como que De Ya lo odio Como que Siento que eso no Extrañas a alguien ¿Extrañas a alguien? Aparte de mi papá O mis abuelitos Y Creo que ya Nada más ¿Tienes alguna mascota? Si Tengo un gatito De Dos años Año y medio De Año y medio Tengo un gatito De año y medio Se llama Odi Y pues creo que Tengo unas fotos Si no Bueno Aquí las voy a estar viendo En algún lado de la pantalla Van a estar viendo sus fotos Esa es mi mascota Es un gato Muy cariñoso Y muy grandote Y lo quiero mucho ¿Cómo te sientes exactamente En este momento? En este momento Me siento feliz Me siento relajado Me siento Alegre De estarles haciendo Un nuevo video Este video lo van a ver Yo creo que el miércoles Esto es como la televisión Nunca se hace el video Al instante Ahorita es lunes Yo creo que es para el miércoles Se nos queda hasta el viernes O no sé que día Se sube este video Pero ahí lo van a estar viendo ¿Tienes miedo a las arañas? A su mecha Claro que sí No hombre Cualquier araña Así sea de esas chiquititas Sea una araña grande De hecho ya me picaron Dos arañas En este mes Precisamente Y no Es una fobia enorme Lloro Cuando veo una araña De chiquito Me hice pipí Por ver una araña ¿Cuáles son tus planes Para este fin de semana? Una carnita asada Y ahí van a ver el video En el cerro Obviamente En el cerro Estamos en cuarentena No podemos hacer fiestas Pero va a ser familiar Va a ser con mi esposa Va a ser con mi suegro Que vivimos casi en la misma casa Obviamente no en la misma casa Está cerca Mi suegro está pasando la calle Nada más Convivimos igual Todo con medidas sanas De seguridad Mi mamá Tal vez vean a mi mamá Por primera vez en un video Espérenlo Se va a poner chido ¿Alguna vez has roto El corazón de alguien? Sí De muchas abuelitas Que me ven en los shows Y se enamoran de este papucho Sí es cierto En un evento Una señora Me agarró las pompas De hecho es familiar Del canal Ponte cómodo Después le voy a pedir el video A ver si lo tiene Porque ese show Estuvo súper bueno ¿Quién fue la última persona Con la que lloraste? Yo creo que mi esposa Con mi esposa ¿Le das segundas oportunidades Demasiado Fácilmente? ¿Le das segundas oportunidades Demasiado fácilmente? No mucho No soy mucho de eso Pero puede ser que sí ¿Crees que todo sucede Por una razón? Yo creo que sí Todo pasa por algo O bueno Ya va con el destino Que ya todo está planeado ¿No? ¿Qué fue lo último que hiciste Antes de acostarte Anoche? Lo último que hice Antes Pues yo creo que Tomarme un café Yo soy de esas personas Que toman café Para dormir Y después me voy al baño Y ya me acuesto ¿Está bien hacer trampa Alguna vez? Yo creo que sí Está bien hacer trampa Bueno Yo me caracterizo Por ser muy tramposo Entonces yo creo Que sí está bien ¿Eres malo? Sí, soy malo Soy muy malo Soy pésimo Para las cosas O no sé a qué malos Te refieran Si es malo Hay que ser malo Con la gente No soy malo Soy súper buena onda Pero sí es malo Para hacer otras cosas Por ejemplo Soy malo para Trabajar de albañil Soy malo para repartir agua Soy malo para grabar Soy malo para todo ¿Te gusta la nieve? Sí, la de limón Sí, la de limón es la mi favorita Yo Soy malo para grabar No Gracias por ver el video.